Hola que tal amigos de youtube yo soy su amigo el profe jorge y en este nuevo vídeo te enseñaré cómo eliminar para siempre definitivamente tu cuenta de facebook en este año esta opción es muy diferente de la opción tradicional que tan solo desactiva tu cuenta ya que esta opción eliminará por completo todos tus registros tus fotografías y todo el registro que tienen de ti en facebook así que si quieres hacerlo vamos a seguir los siguientes pasos en primer lugar vamos a entrar al enlace que voy a dejar en la parte de abajo de este vídeo en la descripción y el enlace es el siguiente www.facebook.com slash help slash delete account luego se nos va a abrir una ventana como esta que tenemos acá y se nos dice que si creemos que no volveremos a usar facebook y queremos eliminar nuestra cuenta facebook lo hará por nosotros y no tienen este punto interesante dice ten en cuenta que no podrás volver a activarla ni recuperar ningún dato o contenido que haya subido a tu cuenta y entonces luego se nos pregunta si aún deseas eliminar tu cuenta haz clic en eliminar mi cuenta y se nos menciona o se nos muestra el botón azul que podemos ver allí en pantalla con el cual podemos eliminar para siempre nuestra cuenta pero algo importante es que si por casualidad nos equivocamos o nos arrepentimos y le damos clic allí en ese botón tendremos tan sólo 15 días para recuperar nuestra cuenta si aún así no la recuperamos la cuenta en ese plazo de 15 días nuestra cuenta estará eliminada para siempre así que pues espero que este tutorial sea de muchísima utilidad sean cuáles sean tus motivos para eliminar tu cuenta de facebook seguramente que este será de interés tener en cuenta este tutorial o también compartirlo con algún amigo o con algún familiar por esa razón si este vídeo nuevo te ha gustado te invito a darle un like también te invito a suscribirte a compartirlo y pues finalmente no siento más yo me despido no olvides yo soy tu amigo el profe jorge y aprender es gratis hasta la próxima